Retornamos con la edición meridiana de Avellala Noticias. Les habíamos anticipado, apareció la familia Gisbert y reclama el derecho propietario de la zona de Llojeta, la zona donde se desarrolló, ocurrió el mega deslizamiento en la ciudad de La Paz. El alcalde desconoce este tema, veamos. Y ya Gisbert, como fallece, heredan sus hijas, Lucía, Ema, Isabel, Concepción y Ema Gisbert, heredan el derecho propietario, están mis tías, lo que hacen es registrar su derecho propietario, que yo tengo toda la documentación acá, de su registro en derechos reales, desde 1885, 1904, hasta la actualidad. Esa partida no ha desaparecido. La familia Gisbert aparece reclamando a la alcaldía paseña la propiedad en Bajo Llojeta, y sigue un juicio a los funcionarios. La alcaldía del municipio paseño habría expropiado, pero no les pagó por el terreno donde en el transcurso de los años aparecen 113 familias asentadas. Esta información tenía conocimiento, además el exalcalde de La Paz, Juan del Granado. La familia Gisbert reclama el derecho propietario. Entonces lo que hace la familia Gisbert es ceder en la expropiación, pero hasta el día de hoy la alcaldía no le ha pagado el justo precio. Es por eso que hemos estado en juicios, y se da la expropiación, pero sabíamos ya desde ese entonces de que esa tienda no era apta para vivir. Por esta razón el alcalde Luis Revilla no puede realizar la expropiación del terreno de las viviendas que colapsaron el pasado martes. Según el informe del alcalde Luis Revilla, desconoce la existencia de este juicio y señala que procederá con la expropiación para las familias damnificadas. Juicio de por medio no hay ningún óbice para proseguir con la expropiación, eso dicen las normas y las leyes, porque si finalmente en un caso de que hubiera algún tipo de proceso de juicio, es el juez el que suscribe las minutas de expropiación. Según el abogado Franklin Gutiérrez, manifestó que el derecho propietario debe ser respetado por la familia Kisbert, quien por generaciones va reclamando a los gobiernos municipales hasta la actualidad la reversión de esos terrenos que no fueron expropiados por el municipio paseño. Ya desde antes del deslizamiento ya estábamos desglosando los documentos importantes, los más indispensables para afrontar la demanda de la diversión, porque si no se ha pagado el justo precio no ha habido expropiación. Entonces el derecho propietario se respeta por el mandato de la Constitución.